Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! ¡Nómano nunca! En Éxodo, capítulo 20, versículo 13, el Señor dice, No matará. ¿Cuántos abortos se convierten en el mundo, se cometen en el mundo por millones y millones y millones? Se pisotea la Escritura, donde Dios nos ordena, no matará. Si es un pecado matar un viejo de 100 años como yo, ¿cuánto mayor pecado será matar tus hijos antes de nacer? No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán 10 veces mayores.